Queridos hermanos, en el clima y el contexto de la Pascua celebramos hoy el bautismo de un grupo de diez adultos que están con nosotros y se incorporan a la comunidad cristiana desde sus respectivas parroquias. Neyvi Merari, de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Cabra, pone de pie, Alejandro Dueñas, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba, Raquel García, de la Parroquia del Sagrario, Eva María López Dueñas, de la Parroquia del Sagrario, también, Salomé Martínez, de la Parroquia de Santa Beatriz de Silva, de la ciudad, Lorena Osuna, de la Parroquia de San Isidro Labrador, en El Higuerón, Selma Puntas, de la Parroquia de Santa Victoria, del Barrio del Naranjo, Alba Puntas, de la Parroquia de Santa Victoria, Sandra Rodríguez, de la Parroquia de San Antonio María Claret, en la ciudad, y Rafael Ruiz Galvis, de la Parroquia de Santa Victoria, también, en el Barrio del Naranjo. Sed bienvenidos. Podéis sentaros. A los ocho días nos dice el Evangelio, y a los ocho días, y a los ocho días, ese es el domingo. No es la Iglesia la que ha inventado el domingo, es Jesucristo mismo, el que el primer día de la semana lo santificó con su resurrección, y a los ocho días, volvió a hacerse presente en medio de ellos, cuando estaba Tomás. El relato del Evangelio nos describe cómo en aquella primera aparición de Jesús, en el Cenáculo, no estaba Tomás, y se lo dijeron los demás apóstoles, hemos visto al Señor. Y Tomás responde, si no lo veo, no lo creo. Es decir, patrono de los incrédulos, de los agnósticos, de todos los que, de alguna manera, dudan o vacilan en su fe. Tomás nos ha hecho un gran favor, porque esto ha hecho que Jesús, a los ocho días, es decir, el domingo siguiente, haciéndose presente en medio de ellos, le dijera, Tomás, ven acá, y palpa las llagas en sus manos, y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, al ver esta misericordia de Jesucristo con él, que no le riñe, sino que le da otra oportunidad, Dios nos da continuamente oportunidades para creer y para afianzar nuestra fe. Esta confesión de fe, por parte de Tomás, es para todos nosotros un testimonio muy elocuente, porque refuerza en nosotros la certeza de que Cristo está vivo, como nos lo han dicho todos los apóstoles, de una o de otra manera, pero por si fuera poco, incluso aquel que dudaba o que ponía condiciones, llega a la convicción, Señor mío y Dios mío, porque él mismo palpa directamente la humanidad, el corazón de Cristo ya resucitado. Jesucristo resucitado es una realidad, una certeza de fe, una experiencia vital que afecta a toda nuestra vida, no sólo a todos los aspectos de nuestra vida, sino para todo nuestro camino por la tierra, hasta que lleguemos al cielo a verlo cara a cara. Jesucristo resucitado es el que ha vencido la muerte, nos ha dicho en la segunda lectura, yo soy el que vive, estaba muerto, pero estoy vivo para siempre, por los siglos de los siglos. Papa Francisco, que nos ha regalado esta carta, dirigida especialmente a los jóvenes, la titula, Christus vivit, Cristo vive y quiere que estés vivo, tú. ¿Cómo se nos transmite esa vida, esa vida nueva que no acaba, esa vida que es eterna? Por el bautismo. El sacramento del bautismo nos transmite la misma vida de Dios en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Nuestros padres han colaborado con Dios para darnos la vida terrenal tan bonita, que nos da ganas de vivir y con ello pues servir a los demás y disfrutar de la vida en el mejor sentido de la palabra. Pero esa vida que nos han dado, que Dios nos ha dado por medio de nuestros padres, se termina. Tiene su fecha de caducidad. Sin embargo, la vida que recibimos en el bautismo no termina. Es vida eterna inyectada en nuestra alma y que nos va a sostener en la vida con mayúscula e incluso nos va a conceder el don de la resurrección de nuestro propio cuerpo y el don de una vida nueva resucitada durante toda nuestra existencia en la tierra. Ese es el gran cambio que se produce por el bautismo. Ya sé que muchos bautizados viven como si no lo fueran, pero no viven de acuerdo con lo que son. Hoy, al ser bautizados estos diez adultos, a todos los ya bautizados nos recuerdan, oye, que el bautismo es un cambio sustancial en tu vida. Pasas de una perspectiva de muerte, la que te puede ofrecer la vida de la tierra, a una perspectiva de cielo y de vida sin fin. La vida eterna que Jesucristo inyecta en tu corazón por el sacramento del bautismo. Hemos empezado para los ya bautizados con el rito de la aspersión. Cuando entramos en una iglesia tenemos el agua bendita y en tantas otras ocasiones la iglesia en su liturgia y en sus ritos usa el agua bendita para recordarnos que tienes una vida nueva y que la recibiste por el agua en el bautismo. Esto es lo que significa el agua bendita que tantas veces empleamos en nuestra vida cristiana. Pues hoy este agua que ha sido consagrada en la noche pascual hace una semana, en la noche de la vigilia pascual, se convierte en fuente de vida para estos diez hermanos que se incorporan a la iglesia católica por el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la eucaristía. Son los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Por esto os felicitamos. Es para todos nosotros una gran alegría que hoy, después de una preparación adecuada en vuestras respectivas parroquias en las que os han acompañado vuestros catequistas, vuestros familiares, vuestros párrocos que están aquí, después de que la comunidad cristiana ya os ha acogido de alguna manera como catecúmenos, hoy en la catedral, por manos del obispo, recibís los sacramentos de la iniciación cristiana para que viváis una vida nueva. Una vida nueva en donde Jesucristo es la meta continua y la referencia, donde el Espíritu Santo, tercera persona de Dios, anima vuestra vida, una vida nueva que se alimenta de la eucaristía. Durante todo este tiempo de Pascua, en casi todas las parroquias de la diócesis se celebran las primeras comuniones. Tantos miles y miles de niños y niñas que viven esta experiencia profunda que les durará para siempre. Comer a Cristo y de esta manera sellar una amistad con el consciente ya para toda la vida. Pues también vosotros hoy recibís a Jesucristo como alimento, alimento de vida eterna en la eucaristía. La Iglesia os invita que a los ocho días y a los ocho días participéis en la eucaristía dominical, porque es en esta eucaristía en donde nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Es en la eucaristía donde se alimenta nuestra fe por la escucha de la palabra, donde profesamos la fe junto con la comunidad cristiana reunida, pedimos perdón, nos damos fraternalmente la paz y nos comprometemos a construir un mundo nuevo en la familia, en el trabajo, en las múltiples relaciones humanas donde nos encontramos. El bautismo que hoy recibís y la confirmación y la eucaristía os incorpore de lleno a la vida de Dios, a la vida de la Iglesia, a la vida cristiana que se irá alimentando e irá creciendo a lo largo de toda vuestra existencia por la recepción de los sacramentos. El bautismo y confirmación no se repiten, se reciben una sola vez, pero el perdón de los pecados se recibe todas las veces que sean necesarias. Y la eucaristía somos invitados a recibirla y comer este alimento de vida eterna que es Cristo resucitado. Al entrar en la Iglesia, de manera especial, acogéis a María Santísima como Madre. Habréis escuchado alguna vez ese pasaje del Evangelio cuando Jesús está en la cruz le dice a su madre «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo, Juan, le dice «Ahí tienes a tu madre». Pues hoy Jesús os lo dice a cada uno de vosotros y se lo dice a su madre «Ahí tienes a tu hijo, a tu hija». Y a cada uno de vosotros os dice «Ahí tienes a tu madre». Cuando uno se hace cristiano por el bautismo, a partir de entonces tiene como madre de una manera especial a la Virgen Santísima que tiene tantos títulos y apellidos en nuestra diócesis. Ella os proteja, os acompañe y os lleve al cielo junto a su hijo Jesucristo, puesto que a ella nos encomendamos todos los cristianos. Que así sea.